Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al servidor CCACRAFT SMP Hoy estoy solo porque son las 2 y pico, 2 y media de la mañana de un martes Bueno, ya es un miércoles Voy a coger un poco de trigo porque estoy quedando sin comida Veis que he perfeccionado un poco el diseño de esta granja Muy perfeccionado, solo puse una antorcha Pero bueno, no me olvide de replantar esto porque es de todos, no es solo mía Hoy estoy solo, ¿por qué grabo esto? Pues porque quería daros una pequeña actualización sobre qué tal nos va De momento somos poquillos, pero estoy esperando que la gente vaya contestando a las invitaciones Y llenando esto poco a poco Willos tiene su casita ahí, pero es temporal Va a construirse una más grande cuando pueda Además este está muy cerca de... ¡Au! Me está matando el hambre Este está muy cerca del almacén De hecho tiene una entrada al almacén por el suelo, un túnel Voy a crearme mi comida 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 panes bastarán supongo Come Os quiero actualizar un poco un par de cosas Vamos Muy bien Antes que nada las carreteras No sé si las enseñé en algún vídeo anterior, creo que no, esto es nuevo Hicimos, bueno, esta parte la hice yo completamente Gracias a Xtreme por haberme ayudado con los escalones Yo le dije que si tenía alguna piedra suelta por ahí para dejarme Y cuando me conecté en unas horas vi que estaba todo completado Esto está sin completar, por cierto Esto no tiene que quedar así Esto, por ejemplo Aquí tiene que quedar un bloque, no un escalón Pero bueno, tiene que quedar así Rompiendo tierra con pan De toda la vida A ver, esto será mi casa Aquí voy a vivir yo Es un diseño un poco extraño, no sé de dónde lo he sacado He estado pensando en qué quería hacer Y creo que es un diseño definitivo para mi casa Unas columnas, no está acabado por supuesto Será unas columnas, es una casa de 20 por 20 por 20 Es decir, 20 de altura también Estas columnas tienen 10 ahora mismo Será la primera planta de 10 de alto Y la segunda tendrá 10 también Es un poco excesivo, lo sé, pero Pero será así, me gusta exagerar Voy a hacer un poco más de cultivo por aquí Para no morirme de hambre Porque curiosamente aquí el hambre es una cosa recurrente Voy a hacer un poco por aquí también 1, 2, 3, 4 de agua Tengo aquí un pozo infinito a mano Porque antes me cansé de ir al lago a coger agua De momento estoy muy contento con cómo avanza el servidor Pensaba que al final haremos cosas muy cutres Y no haremos nada Pero vemos que Xtreme y su novia ya tienen una casa muy guay ahí arriba Willus ya se construirá una Y bueno, los demás cuando vengan La mía me está gustando como queda Me está gustando definitivamente Es muy bonita Y sé que suena como si fuera un aroteo Por cierto, esto Esta parte de la carretera la hizo Xtreme Esta parte la tengo que arreglar Porque había un creeper y me explotó media casa El cultivo, esto, un cofre lleno de cosas Y me fastidió bastante la vida Pero bueno, antes que nada esto será completamente cristal Y me estoy planteando poner una R de lava inmensa Pero ya veré cómo la hago He estado jugando un poco con los distintos tipos de madera Puse una R aquí en el suelo La cama por supuesto no irá ahí Es una spawn temporal Estuve mirando cómo hacer la escalera Creo que este diseño me gusta Se hace con half slab Bloque completo No, al revés Sí Half slab, bloque completo Debajo bloque completo Pero si se tiene que quitar Pero bueno, que se quede ahí Half slab, bloque completo Half slab Y debajo otra half slab Para que Veis que son dos diferentes Para que no quede una suelta Puse una debajo también Y así sigue El problema que veo con esto Es que es bastante feo En cuanto a Que no hay contraste Todo es del mismo color Así que decidí Tirar las paredes estas Y construirlas De piedra Y tengo unos cuantos recursos Que he estado recogiendo Durante este tiempo Eh Sí, lo haré de piedra Creo que quedará Mucho más bonito Vamos a probar Esto iba Así Sí Desde luego Contrasta mucho mejor Y bueno Que sea piedra de esta barata Me la sopla Me da pereza cocinar La piedra buena Voy a tirar todo esto Completamente Y voy a seguir con la escalera Hasta el segundo piso Pero bueno No os esperéis mucho De este vídeo Solo quiero actualizar un poco Mis cosas Porque sé que casi nunca Subo vídeos De cómo construyo yo Y A veces la gente lo pide No sé por qué No soy ningún constructor especial Soy bastante malillo De hecho en eso Veis que mis diseños Son muy cutres Y bueno Se hace lo que se puede Eh La gente ya comenzó A preguntar Que cómo se puede unir Que no sé qué Y es que Sé que me voy a cansar De repetirlo Pero el servidor No es público Es un servidor privado No podemos invitar a nadie A menos que Que queramos No hay invitaciones Libres de momento Y si Comienzas a pedir En todos los vídeos Invítame por favor Invítame 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 Mira qué vídeos más guays hago No sé qué Pues seguramente No vas a ser invitado Porque nosotros Invitamos a aquella gente Que nos cae bien Que la conocemos Y No depende de los De cuántos suscriptores tengas Sino de De lo buena persona que seas Y Vale Puede que seas una persona Excelente Pero nosotros no lo sabemos Porque no te conocemos Y Qué mejor manera de conocer Una persona que Ver que tiene vídeos guays Y Conocerlo durante tiempo Y hablar Porque si Simplemente pedís Que os invitemos Pues No es una buena manera No es una buena imagen Lo que vemos es un Es una persona que está ahí molestando Pidiendo Ah Métenos 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 Y Y no No queremos gente así En un principio Pero bueno Ya se verá si hacemos Algún concurso O algo Para meter a alguien Así de fuera De momento No lo haremos Ya aviso Así que No pidáis Sé que sueno como un capullo Pero Tengo que decirlo así Porque si no La gente No para de pedir cosas Ese bloque se quedó ahí Fuera Me gusta Que hayan puesto Tantos bloques Distintos De 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 Distintos tipos De madera Porque ahora tienes Mucha más Variabilidad Y más opciones De De construcción Mirad que contraste Más guay Entre el suelo La franja Exterior Y El color De De la escalera Me gusta mucho La verdad Me gusta mucho A ver Voy a Coger más piedra Y voy a seguir con esto El problema De esta casa Es que Cada piso Será muy alto Demasiado alto No sé siquiera Si podré iluminarlo bien Si Supongo que si A ver Quiero ¿Por qué dejo esto Vacío? Porque aquí también pondré cristal Para Para que quede bonito Me gusta lo bonito Soy muy esteticista Y bueno En general Estoy bastante orgulloso De esta casita Aunque aún no estoy completada Creo que es un diseño Bastante guay Original Yo no lo he visto En ninguna parte Lo estoy creando así De Una imaginación rara Que me ha surgido Hostia Me falta una columna entera ahí Que bueno No es necesaria Pero De hecho puedo quitarla Voy a quitar esta No hace falta Y gastan Material Y además Tengo un bloque adicional En mi casa Un metro cuadrado Adicional Hoy en día Hoy en día Los metros cuadrados Valen mucho Así que Que se quede ahí Ah Crisis Esto es un bloque completo ¿Verdad? Sí Pues entonces La siguiente Veis que viene una half slab Y debajo Pongo otra Así es más bonito Que poniendo una half slab Simplemente Y un bloque completo Y aquí Hostia Está anocheciendo Voy a dormir En fin Cuando esto se ha acabado Creo que quedará Muy guay Muy bonito Duerme Menos mal que estoy solo Si no No podría pasar la noche Y me entraría otro creeper Y me destrozaría la casa Aunque bueno Ya puse las paredes Un poco más altas Para que no No ocurra de nuevo Porque me fastidió bastante La verdad Porque perdí varias cosas A ver Esto lo último Era un bloque completo Pues la siguiente half slab Y debajo Otra half slab Es un diseño muy compacto Y a la vez Guay Me gusta Me gusta mucho Esto es una half slab Sí Me olvido Ese es el único problema Que me olvido Lo que acabo de poner Pero bueno Veamos Ese Creo que ese es el nivel correcto Voy a comprobarlo otra vez Lo siento si os molesta Que baje Y suba tantas veces Pero es que ya digo Soy muy perfeccionista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es más Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son 8 bloques ¿verdad? Parecen 8 O sea En cuyo caso Está bien eso Porque Al décimo bloque Es donde haré El segundo piso Entonces Esto será 9 Y esto será 10 El suelo El suelo Sí El suelo tendrá que llegar por aquí Más o menos Esto será el nuevo suelo Supongo que repetiré el diseño De ahí abajo O quizás incluso haga Varias líneas concéntricas ¿Sabéis? Una de ese color O una de este Una de ese Y una de este Y así hasta el centro Abajo no lo hice Porque quería dejar una R En el suelo Para designar Que es mi casita Que bonito Eh Veamos Voy a poner Un bloque de tierra aquí Solo para Tenerlo ahí Ahí no Aquí Half slab Y Half slab Esto antes no se podía hacer Cuando no tenías Half slab Half slabs Inferiores Pero en una de las últimas Actualizaciones Lo pusieron Y me alegraron Mucho la vida Porque como podéis ver Ahora sí que puedo hacer Estas cosas Lo malo Bueno no sé si es tan malo No No es malo Tranquilos Falsa Falsa alarma Falsa alarma Ah bueno Si es un poco feo Pero bueno No sé No sé a qué nivel Quedará el techo Si a este O a este A este creo Si lo haré a este nivel Eh Cuánta madera tengo De esta Acá Fuera Dentro Bueno Así no Así Así Y la roca Irá Un poco Más alta Será Una cosa Uno Dos Tres Algo así Sí Así me gusta Pero tú fuera Y lo siento Es difícil comentar Cuando estás construyendo Porque Cada uno tiene Su propio método De construcción Rara Veis que yo Cuento mis cosas Que seguro Que ni os enteráis De qué estoy diciendo Ni nada Pero es mi manera De contar las cosas De acordarme De qué estoy haciendo ¿Me he quedado sin piedra? Sí Bueno Igual Y bueno Que Que lo siento Por Por un comentario Tan debilucho Oh mierda Aquí podría poner Ah sí Voy a poner Simplemente paneles Porque ocupan menos Espacio Lamentablemente Perdí cuatro cristales Pero No tendré que gastar Tantos A ver Me gusta Cómo está quedando Esto Creo que no voy a poner Puertas debajo Quedarían feas Se pilla Y arriba Simplemente Una apertura Los paneles Se hacían Así Veis que Cada seis De estos Te crean Dieciséis paneles Así que es Mucho más económico No sé No sé Si con cuarenta y ocho Bastará Dos de alto Tres de alto Oh mierda Joder Cago en Buda ¿Por qué no me habéis avisado? Joder Vale Queda un poco feo esto Pero bueno Viviría con ello Tres de alto Supongo Si de hecho Me van a sobrar Muchísimas Otro y otro Otro y otro Otro y otro Otro y 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 otro Joder No tenía que haber gastado tantos Pero bueno Creo que esto quedó Bastante bonito Aquí falta piedra Pero no tengo más De momento Voy a bajar Si Queda bastante bonito En plan Ascensor raro No sé si poner Si Lo dejaré A tres de altura La entrada Porque si no Quedará muy pequeño Y eso también Lo subiré Un bloque Si Y luego será Un suelo Concéntrico Aquí voy a poner Unas columnas Más guays Supongo Si Si Pondré unas columnas Idénticas a estas Pero Al revés En el techo Y luego iré al suelo Y quizás Podría poner Una especie De candelabro Por ahí Para que quede guay Para que ilumine Un poco la zona Si Definitivamente haré eso Pero bueno Creo que no voy a grabarlo Bueno Creo no No voy a grabarlo Porque sería muy aburrido Y Tampoco es nada especial Ya sabéis Como se construyen Esas cosas Si no Ya lo comentaré Brevemente Cuando lo tenga En el próximo capítulo Supongo que ya lo tendré Completado Porque Mañana directamente Ya lo voy a completar Será solo cuestión De unas dos horas O así Bueno Tendré que Tendré que Farmear un montón De arena Para estos cristales Pero bueno En general Estoy muy 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 satisfecho Con el servidor Ya sabéis que He estado muchísimo tiempo Esperando poder abrirlo Y Me hacía mucha ilusión Y ahora estoy Muy contento Es una cosa que Me anima muchísimo Es una lástima Que Luna Por ejemplo No pueda conectarse Hasta no comprarse Un PC nuevo Pero Pero bueno Yo me lo paso genial Aquí Tanto solo Como con Con la gente La gente es muy maja Muy amable Por eso mismo Porque no Porque no invitamos Todo el mundo Invitamos solo a gente Que conocemos de tiempo Que somos amigos Que Que ya nos conocemos Y Nos llevamos bien No hay sorpresas Y bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña actualización Ya subiré más cosas Próximamente Espero grabar algo Con Xtreme Que no lo pillo En la intase nunca El trabaja de día Y Se conecta por la tarde Yo por la tarde Suelo estar fuera Hoy creo que se conectó Un buen rato Porque si Construyó Bueno Por la de día A la hora de comer Construyó todo esto De De piedra De hecho lo acabó Joder casi lo acabó Muy bien Xtreme Muchas gracias Por tu ayuda Y todo esto lo hizo él Bueno lo hice un poco mal Pero Da igual Porque yo Al principio también lo hacía así Pero me di cuenta Que queda un poco feo Veis que esta carretera Está un bloque abajo Está hundida Por eso estas escaleras Se juntan A la perfección Con el entorno Puedes subir Y ya está Xtreme sin embargo Lo puso así Un bloque arriba Así para entrar en la carretera Tienes que saltar Pero bueno No queda tan feo Y se ahorró Un montón de tiempo Cavando hacia abajo Y además Lo pudo nivelar Más fácilmente Yo por ejemplo Para nivelar todo esto Y para acabar la carretera Me gasté muchísimas palas Y muchísimo tiempo Todo esto lo tuve que nivelar Imaginaros Hasta ahí Ahí es donde paré Y bueno En principio iba a hacerme una casa ahí Pero dije No es muy lejos Tengo que dar ejemplo Tengo que hacer una casa Más cerca de Del poblado El poblado de Eusebio Supongo que vamos a llevar a Eusebio también Y bueno Me está gustando Como queda esto Con una R aquí en medio Quedaría genial De hecho Eso podría ser una R Nada Da igual No Se quedaría muy Muy Descentrado No quiero Mis plantitas crecen Poco a poco Pronto tendré una granja Así que no me moriría de hambre Aún me quedo un pan Y un pez Y bueno Lo dicho Como siempre Dadle Like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Adiós